El poder de la disidencia Cabando sobre el espíritu de la disidencia, soy llamada por las cimarronas, las que abandonaron un vestido de estilos para instaurar linajes en el territorio de sus propios deseos. Llevo el canto de las caminantes, las alquimistas, que lograron transmutar el dolor en mañanas con ropero y amapolas. Resuelo con las desobedientes, las insurrectas, las locas, las que remiendan en tardes brumosas la memoria. Ya no hay diversidad que más me alumbre que los múltiples tonos de las insumidas. En Manuel, para Clarita Rojas y las Madres del Mundo Niño, niño surtidor de las plegarias más sentidas, niño afunado por el susurro de los árboles, llevas en tu sonrisa el sol de la esperanza, llegas como el milagro de la vida y motivo para seguir clamando, porque desde ya tejes en tu inocencia nuevas rutas, destellos y arreboles en la danza de esta noche, como el niño de Belén en su momento. En Manuel, amado, y contigo los niños del planeta, desde el más profundo regocijo, los habitantes de la tierra te abrazamos con todos los abrazos que te hicieron falta en un canto de ternura inagotable. Abrazamos la inocencia redimida en tu silencio, abrazamos los sueños que vienes gestando con tu nombre. Bienvenido, Emanuel, al alma de Colombia. Bienvenido el amor, porque construye caminos. Bienvenidos todos a Caja.